La población empadronada en Chiclana creció en 496 personas durante el pasado 2016 hasta alcanzar los 83.141 habitantes, según ha anunciado hoy el alcalde de la ciudad, José María Román. Para 2017, se estima que este incremento será de entre 500 y 600 personas. Según el alcalde, estos datos refuerzan el valor de la bajada registrada en las cifras del desempleo en la ciudad. Se está bajando en el desempleo a un ritmo más alto que en otras ciudades, siete puntos más altos. Y eso lo estamos consiguiendo incluso incrementando población, que es lo que quería asociar. Es decir, el año pasado hemos crecido en población, hemos crecido en los 496. Este año vamos creciendo también con una cifra similar a la fecha de hora, a medio año. Por tanto, creciendo en población año pasado y este año, a pesar de ello, las cifras de desempleo bajan siete puntos por encima de la media del resto de las grandes ciudades de la provincia. José María Román ha destacado también que Chiclana mejora sus cifras de desempleo frente a otras localidades, a pesar de que en estas no ha aumentado la población. Las cifras del paro van bajando. Y en cambio, en la mayoría del conjunto de las otras ciudades, el descenso del paro es más bajo y además el crecimiento poblacional es nulo, a veces con decrecimiento o con un crecimiento muy menor, muy pequeño. Según ha resaltado el primer edil, Chiclana vuelve a crecer en población, crece en economía, crece en el empleo y pone manifiesto una fuerza económica que está volviendo a emerger en la ciudad, como lo demuestra que desde la llegada del actual equipo de gobierno y hasta la fecha, el paro ha caído en torno a un 25%.